El Partido Conservador no debe arrodillarse ante la vieja politiquería. El Partido Conservador debe asumir el liderazgo para hacer la reforma política y la reforma a la justicia que Colombia necesita. Los ciudadanos hemos dejado de creer desafortunadamente en las instituciones. Lo advertí en la campaña presidencial. Hoy por hoy se ha perdido la confianza en el Congreso, en el Gobierno, en la justicia, tan grave que es perder la confianza en la justicia y se ha perdido la confianza en la policía, en los partidos políticos. Lo que necesitamos ahora es que los ciudadanos asuman las riendas, que salgamos a exigir todos permanentemente la lucha contra la corrupción, reivindicar la justicia, lograr un Estado de Derecho que nos proteja, que nos garantice seguridad, que nos garantice acceso a la educación y al trabajo para todos los colombianos. Esas son las reformas que el Partido Conservador debería estar liderando y yo invito a todos los colombianos a que exijamos esto constantemente de todos y cada uno de quienes están ejerciendo una función pública y también nosotros revisemos en nuestro quehacer diario cómo elevamos el nivel ético de la sociedad colombiana, porque de lo contrario nuestros hijos no van a poder ver democracia.